¿Cómo se trata el límite de funciones reales? Bien, vamos a tratar a continuación el tema del límite de funciones reales. Bueno, no vamos a mucho ir en la definición exacta, porque esta es una definición un poquito complicada. Vamos a dar algunas ideas, algunas nociones de lo que implica un límite y más que todo vamos a ir a la parte de cálculo. Bueno, la idea fundamental, para calcular el límite se supone que tenemos una función dada, una función f, y queremos estudiar el límite de esta función en un punto, en un punto quiere decir en un número real, en el punto x0, donde x0 no necesariamente forma parte del dominio de f, o sea, si está en el dominio se puede estudiar el límite y si no está, da lo mismo. Entonces, vamos a decir que una función f tiene como límite al número l, donde l es un real, en el punto x0, si las imágenes de los elementos del dominio que se encuentran alrededor de x0, ¿qué significa esto? Como comentábamos, cuando estudiamos el límite de una función en un punto, este punto no necesariamente debe formar parte del dominio de la función. De repente él no está, pero los que están alrededor de x0 sí deben formar parte del dominio. ¿De acuerdo? O sea, el que está a la derecha de x0 y el que está a la izquierda de x0 sí deben formar parte del dominio, pero no solamente uno, sino una infinidad en un radio no mayor a uno. Entonces, si la función no está definida x0, pero debe estar definida alrededor de x0. Entonces, la función tiene el límite l si es que estos elementos que están alrededor de x0 tienen imagen que caen en un intervalo que contiene a l, pero ese intervalo debe ser de radio no mayor a uno. Veas el esquema. Veamos la parte gráfica. Supongamos que la parte de rojo corresponde a la gráfica de una función f. Ya está. Supongamos que justo en este punto abierto la proyección cae en x0. Eso quiere decir que a este punto abierto no le pertenece a la función, o sea, la función no está definida x0. Supongamos que la proyección de este punto al eje de la y cae en l. Por ejemplo, este esquema se muestra en una función f cuyo límite en el punto x0 vale l. ¿Por qué? Porque la definición de x0 no está definida en x0, pero los puntos que están a su derecha y a su izquierda sí lo están. ¿Cómo sabemos eso? Porque si proyectas los puntos que están a la derecha de x0, proyectas a la curva, hay un punto correspondiente a la curva para cada uno de ellos. Así también hay puntos que corresponden a la curva a la izquierda de x0. Entonces, la función sí está definida a la derecha de x0 y también está definida a la izquierda de x0. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes de estos puntos? Las imágenes de estos puntos van a caer muy cerca de l. Entonces, si este intervalo que contiene l es un intervalo de radio no mayor a 1 y las imágenes de todos ellos caen dentro de ese intervalo, entonces se dice que la función tiene como límite l en ese punto. Siempre y cuando las imágenes de los puntos que están a la derecha de x0 y a la izquierda de x0 caen en un intervalo que contiene l en un radio no mayor a 1. Entonces, este esquema muestra esta idea. Y esto se representa de este modo. Se escribe las siglas de límite l y m, lim, la ecuación de la función y el punto en el cual se está estudiando el límite, el punto x0. Se lee límite de la función f de x cuando x tiende a x0. ¿El límite es l porque? Ya lo dijimos. No está definido x0, pero alrededor de x0 sí. Y las imágenes de ellos caen alrededor de l en un radio no mayor a 1. Bien. A continuación vamos a estudiar lo que se llama los límites laterales. Límites laterales significa que vas a estudiar a la función por la derecha del punto sobre el cual se está estudiando el límite y por la izquierda. Entonces se llama límite lateral por la derecha y por la izquierda. El límite lateral por la derecha se representa así. Límite, la regla de la función y cuando x tiende a x0 y sobre x0 se le pone el signo más. Eso no significa que sea positivo, sino significa que vamos a estudiar a la función para valores de x que se encuentra a la derecha de x0. Es decir, si x está a la derecha de x0, esto significa que x debe ser mayor a x0. Pero ¿qué tan mayor? Debe estar muy cercano a x0. Entonces estudiar este límite por la derecha es estudiar el comportamiento de la función para estos valores de x, para los que están a la derecha de x0. Vamos a ver cómo caen las imágenes dentro de o con respecto a él. Y límite lateral por la izquierda significa estudiar a la función para valores de x que se encuentran a la izquierda de x0. Y eso se representa así. Límite de f de x cuando x tiende x0 por la izquierda. Entonces, las x para las cuales vas a estudiar la función se encuentran a la izquierda de x0. Eso quiere decir que el x va a ser menor a x0. Pero menor no tan alejado, ¿no? En un radio no mayor a 1. Muy bien. Esto se llama los límites laterales. Límite por la derecha se le pone más con respecto al punto x0 y por la izquierda se le pone menos con respecto al punto x0. Por la derecha significa que vas a estudiar para valores de x mayores a x0. Pero no tan grande, ¿no? En un radio no mayor a 1. O sea, la x va a ser menos que x0 más 1. Y acá, análogamente, límite lateral por la izquierda, estudiamos la función para valores a la izquierda de x0, o sea, x menor a x0. Bueno, esos son los límites laterales. Propiedad de la existencia. Cuando el límite existe, una función tiene límite en el punto x0, existe siempre y cuando sus límites laterales sean iguales. Es decir, en el cálculo, las imágenes de los puntos que están a la derecha de x0 y las imágenes de los puntos que están a la izquierda de x0, en el cálculo, esos valores deben ser muy próximos. No, en la proximidad se dicen iguales, porque sus límites son solamente aproximaciones. Entonces, una función tiene límite en un punto cuando sus límites laterales son iguales. ¿De acuerdo? Límite por la derecha debe ser igual al límite por la izquierda. Bien, vamos a ver ahora la propiedad de la unicidad. Si una función tiene límite y el límite existe, el límite es único. ¿Qué significa eso? Si el límite de la función f en el punto x0 resulta l1 y el límite de la función f en el punto x0 resulta l2, si es que el límite existe, l1 y l2 tienen que ser iguales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted calcula un límite, ¿no? Y su compañero calcula el límite de la misma función, el mismo punto, si a usted le sale un valor y a su compañero le sale otro valor, si es que el límite existe, entonces los valores deberían salir iguales. Si le sale diferente es porque probablemente alguien se ha equivocado en una operación o quizá el límite no exista. ¿De acuerdo? Entonces, si el límite existe, el límite debe ser único. No hay dos límites. ¿De acuerdo? El límite siempre deben ser iguales. Muy bien. Propiedad. Vamos ahora a lo que son la parte de cálculo. Cuando tenemos o tomamos límite a una función polinomial, esa es la más fácil de hallar su límite. ¿Por qué? Porque en la función polinomial, para calcular límite en cualquier punto, simplemente lo que tendré que hacer es evaluar la función en el punto que estoy estudiando el límite. O sea, si quiero el límite de la función f de x en el punto x0, simplemente eso será al valor de la función evaluada en x igual a x0, que es el punto del límite. Usualmente, cuando uno calcula límites, debería calcular los laterales, como hemos dicho, porque este límite debe haber límites laterales. Pero cuando se trata de una función polinomial, podemos evitar ese paso. Simplemente tomamos límite a la función en ese punto. Por ejemplo, quiero calcular el límite de esta función polinomial, es una función polinomial de segundo grado en el punto menos 2. Como es una función polinomial, por propiedad, ese límite se calcula reemplazando la variable o evaluando la función en el punto menos 2. Esto será menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2 más 1. Esto es 4 más 6 más 1. Esto resulta 11. ¿Qué es 11? El límite de esta función en el punto menos 2. Y en general, cuando queremos el límite de una función polinomial en cualquier punto, simplemente reemplazamos el punto en la función. Eso en el que se trata de una función polinomial. Bien, veamos ahora otro caso. Ya no una función polinomial, sino supongamos que tenga una función definida por trozos en dos partes. La función f tiene una regla, x cuadrado más 1, para x mayores a 1. Y tiene otra regla para x menores a 1. ¿Cierto? Tiene reglas distintas. Muy bien. Vamos a estudiar el límite de la función f en el punto 1. Entonces, cuando usted tiene una función con más de una regla y quiere estudiar el límite en un punto, entonces usted lo que tiene que trabajar ahí sí son los laterales. Entonces, por acá decimos, estudiemos los límites laterales. Para eso, vamos a estudiar el límite por la derecha de 1 y por la izquierda de 1. Entonces, límite lateral por la derecha de 1, así se escribe como dijimos anteriormente, y límite por la izquierda de x1. Ahora, como dijimos, si vamos a estudiar el límite por la derecha del punto 1, eso significa que vamos a estudiar el límite para valores de x mayores a 1. Porque si usted va a tomar por la derecha de 1, si acá está el punto 1, por su derecha quiere decir, los que están a la derecha de 1, que son mayores, x mayor a 1. Entonces, ahora usted, ¿qué va a hacer? Hace lo siguiente. Usted dirá, ¿este es límite quién? f de x. Entonces, ¿quién es f de x cuando x es mayor a 1? Entonces, recurrimos a la regla. Para x mayores a 1, la función es x cuadrado más 1. Entonces, reemplazamos. x cuadrado más 1, cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahora, como esta es una función polinomial, como dijimos por la regla anterior, entonces el límite se halla reemplazando el punto en la función. Para x1, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. 2 es el límite lateral por la derecha. Ahora, estudiemos el límite por la izquierda. Por la izquierda quiere decir que vamos a estudiar para valores de x menores a 1. Ahora veamos, ¿quién es la función f de x cuando x es menor a 1? Cuando x es menor a 1, la regla 2 de la función. Para x menores a 1, la función es 3x menos 1. Ahora, como esta es una función polinomial, el límite se obtiene reemplazando el punto en la función. Para x1, todo esto sale 2. ¿Qué tenemos entonces? El límite lateral por la derecha es 2. El límite lateral por la izquierda también es 2. ¿Qué significa eso? Que sí hay límite en el punto 1. ¿Y cuál es ese límite? El mismo que los laterales. Es decir, el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es 2. ¿Eso por qué? Porque los laterales han salido iguales. Eso implica que sí existe límite y su límite es igual al valor de los laterales. ¿Qué hubiera pasado si los laterales hubieran sido distintos? Entonces, no existiría el límite en el punto 1. ¿De acuerdo? Entonces, si eso se aplica cuando hay funciones así, definidas o con más de una regla de correspondencia. Muy bien. Vamos a ver a continuación otras propiedades que nos permitan calcular el límite. Para esto vamos a suponer que tenemos el límite de f de x en el punto x cero y el límite de g en el mismo punto x cero. Vamos a suponer que estos límites existen. ¿De acuerdo? Supongamos existen ambos límites. Si existen ambos límites, entonces, yo quiero el límite de la suma. ¿Cómo se logra el límite de la suma? Tomando límite a cada sumando. Tomo límite a f en el punto x cero más el límite de la función g en el punto x cero. Eso es válido siempre y cuando cada una tenga límite en el punto x cero. Así como es válido para la suma, también para la resta y para el producto. Límite de una resta, tomamos límite a cada uno. Repito, siempre y cuando cada uno tenga límite. Y límite de un producto, este punto significa el producto, también es igual a tomar límite a cada factor en el mismo punto. siempre que cada uno tenga límite en ese punto. Ahora, límite de un cociente. ¿A qué es igual límite de un cociente? Límite de un cociente es igual a tomar límite a cada uno de los términos del cociente en el mismo punto x cero. Ahora, esto es siempre y cuando cada uno tenga límite, pero además, pero además, en este caso, se debe cumplir que el límite del denominador debe ser diferente de cero. Porque, ¿qué ocurre si fuera cero? Ah, ese es otro caso que luego vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, tengo límite de este cociente, quiero límite de este cociente en el punto 2. ¿Eso qué es igual? Es igual al límite de la función que se encuentra en el numerador 3x más 1 cuando x tiende a 2 entre el límite de la función denominador x cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Como es límite de funciones polinomiales, evaluamos simplemente, tomamos límite, es decir, reemplazamos el punto en la función. Para x2 arriba sería 7, para x2 abajo sería 5. ¿Qué obtenemos? 7 quintos. 7 quintos es el límite de esta función en el punto 2. Límite de una función elevado a un número natural en el punto x cero. Supongamos que el límite de f existe. Entonces, cuando queremos límite de una potencia, o sea, una fórmula de la base en x con exponente natural, entonces nosotros podemos tomar límite a la función de la base y luego el n aplica como exponente a todo el límite. Es decir, tomas límite a la base y el n afecta al resultado del límite. Por ejemplo, límite de esta potencia. Tenemos una función de x en la base y el exponente es 3, un número natural. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a tomar límite a la base, a la función de la base en el punto, en medio punto 2 y todo este límite lo elevamos el exponente al que está elevado, que es 3. Ahora, hacemos las cuentas. ¿Cuánto vale este límite? Como es polinomial, reemplazamos para 2 al cuadrado 4 menos 2, 2 más 1, 3. Sería 3 el límite de la base a la 3. ¿Qué es esto? 27. Es el límite de la función. Siguiente propiedad, límite de una raíz. Cuando tenemos límite de una raíz en el punto x0, tomamos límite a la función de x y la raíz sale. Ahora, acá hay que precisar algo. Cuando el índice es un número impar, ahí no hay problema. Esto vale en cualquier caso. Pero en el caso de que el n sea par, este límite no debería ser negativo. ¿De acuerdo? Debería ser positivo para que la raíz esté bien definida. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hay raíz, en el índice par sobre todo. Impar no hay problema, en el índice par sí. Hay que vigilar que el límite adentro no sea negativo. Por ejemplo, límite de esta función de la raíz cúbica de 2x más 1 cuando x tiende a 0. Entonces, tomamos límite al radicando de la raíz límite de 2x más 1 cuando x tiende a 0 y la raíz aplica a todo el límite. Como este es límite de un polinomio, tomamos límite. Cuando x tiende a 0, este es 1. Este límite sale 1, la raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, 1 es el límite de esta función en el punto 0. Siguiente. Límite, esto sería una exponencial. Cuando la base es un valor fijo y el exponente es una función de x. En una exponencial siempre la base debe ser positiva diferente de 1. Entonces, si ahora ocurre que la fórmula aparece en el exponente, entonces, ¿este límite cómo lo calcula? Simplemente copiará la base de la exponencial y le tomará el límite a la función de x en el mismo punto. Por ejemplo, límite de 2 a la x cuadrado más x más 1 cuando x tiende a 1. ¿Eso cómo lo calculo? Dirección 2 elevado al límite de x cuadrado más x más 1 cuando x tiende a 1. Ya está. Ahora, tomamos límite. Como es una función polinomial, reemplazamos x por 1. Haciendo las cuentas, sale 3 y 2 a la 3 es 8. 8 es el límite de esta exponencial. Muy bien. Siguiente. Límite para un logaritmo. Límite de logaritmo de una función de x en base b, donde b es positivo diferente de 1. No olvidemos que en un logaritmo siempre la base debe ser positiva diferente de 1. Entonces, el límite de un logaritmo, el logaritmo con base sale, con su base y tomamos límite a la función de x. Ahí está. En el mismo punto. Esta propiedad vale siempre y cuando el límite de f de x exista y sea positivo también. ¿Por qué? Porque si fuera negativo el logaritmo no existe y si fuera 0 tampoco. Entonces, hay que vigilar que este límite salga positivo. Por ejemplo, ¿a qué es igual el límite del logaritmo de x cubo más 2 en base 10? El límite cuando x tiende a 2. Entonces, por propiedad, el logaritmo con su base sale 10 y le tomamos límite a la función de x al número en la misma, en el mismo punto. Así. Como es límite de una función polinomial, entonces, reemplazamos en el punto en la función. 2 al cubo 8 más 2 10. Este límite sale 10. Tendríamos logaritmo de 10 en base 10. Número y base iguales es el logaritmo vale 1. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar el caso en la cual tengamos el límite de un cociente y cuando tomamos límite al cociente ocurre esta suerte. Tomamos límite al numerador resulta 0, límite al denominador resulta 0. Cuando un límite resulta de la forma 0 sobre 0 eso se dice indeterminado. Indeterminado quiere decir que no se puede precisar. Entonces, para hacer alguna precisión respecto a este límite se dice vamos a levantar la indeterminación. ¿Cómo se levanta la indeterminación? Para esto debemos buscar simplificar los factores que hacen 0 tanto al numerador como al denominador. Una vez ubicado el factor que hace 0 simplificamos y tomamos límite. Si persiste la indeterminación o sea, si persiste 0 sobre 0 seguimos buscando eliminar, cancelar el factor que hace 0. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de este cociente? Tomamos límite al numerador cuando x tiende a 1 evaluamos y sale 0 arriba. Abajo también sale 0. 0 sobre 0 quiere decir indeterminado. Levantemos la indeterminación ¿de qué modo? Ya. En este límite debemos buscar al que hace 0 al numerador y al denominador. Usted dirá ¿y cómo logro eso? Bueno, si para x1 el numerador y denominador se hace 0 eso quiere decir que x igual a 1 es raíz tanto del numerador como del denominador. Si x igual a 1 es raíz entonces x menos 1 es factor. Es decir, el factor que hace 0 al numerador y denominador es x menos 1. A ese tenemos que buscarlo en la función y luego simplificarlo. Bueno, en el numerador no está muy difícil solamente recurrimos a un aspa simple. Por aspa simple esto es x más 2 por x menos 1. Mientras que el denominador por fórmula diferencia de cubos es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Ahí está el factor que hace 0. ¿Ve? Simplifica. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar límite de x más 2 en el numerador y en el denominador le va a quedar x cuadrado más x más 1. Cuando x tiende a 1 es el mismo punto. Ahora volvemos a tomar límite. Para x1 arriba sale 3 y abajo sale 3. Ya no sale indeterminación. 3 entre 3 1. Entonces, 1 es el límite de esta función. Esta función se aproxima a 1 cuando x tiende a 1. Siguiente ejemplo. Límite de esta función en el punto 3. Para 3 tomamos límite 4 raíz cuadrada 2 menos 2 0 arriba. Y abajo también sale 0. 0 sobre 0 hay que buscar eliminar el que hace 0. Si para x3 se hace 0 el que hace 0 es x menos 3. A ese hay que buscarlo en el numerador y denominador. En el denominador no hay que esforzarnos, ya está ya. Hay que esforzarnos en el numerador. ¿Cómo hacemos para que aparezca el factor x menos 3 en el numerador? Bueno, la operación típica. Cuando hay raíces usualmente lo que se hace es racionalizar. Entonces, para racionalizar el numerador la operación será multiplicar y dividir por la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Multiplicamos y dividimos a la función para no alterarla. Entonces, tendríamos esto es límite cuando x tiende a 3 ¿de quién? Arriba sería una diferencia de cuadrados. Cuadrado de primero, el al cuadrado es x más 1. Cuadrado de segundo, 2 al cuadrado, 4. Entonces, cuadrado de primero menos cuadrado de segundo sería x más 1 menos 4, o sea, x menos 3. Este producto es x menos 3. y el denominador es x menos 3 perdón, por la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Ahí está el que hace 0. Ya está. Simplificamos, ¿no? Entonces, cuando hay raíces la operación típica es racionalizar. Queda 1 arriba, raíz de x más 1 más 2 en el denominador. Tomamos límite de una vez. Arriba 1, abajo, 3 más 1, 4, raíz cuadrada 2 más 2, 4. El límite resulta 1 cuarto. Finalmente, ¿qué pasa si tengo este límite? Límite de la raíz cúbica de 1 más x menos 1 entre la raíz quinta de 1 menos x menos 1 y x tiende a 0. ¿Qué sale esto? Tomamos límite arriba para x 0, 1 más 0, 1, raíz cúbica 1, menos 1, 0. Abajo, 0. 0 sobre 0. ¿Quién es el que hace 0? En este caso, si para x 0 sale 0, el factor que hace 0 sería x menos 0, o sea, x. ¿Cómo encuentro x para simplificar esto? Como son raíces, debo racionalizar así como la anterior. El problema acá es que cuando hay raíz cuadrada se puede racionar fácilmente. Si hay raíz cúbica, también, pero la raíz quinta es más complicada. Para este modelo de problemas podemos usar un recurso que se llama la aproximación lineal. ¿Qué es esto? Cuando tenemos el binomio 1 más x a la n, puede ser con más o también podría ser con menos. ¿Esto por quién se puede reemplazar? Se puede reemplazar por 1 si es más, más. Si es menos, usted dirá menos. ¿Quién? El producto de esas dos. x por n. Esto es su aproximación de este hecho. Pero esto de acá se puede usar cuando el x y el n se encuentran muy próximo de 0. Esto, si tanto x como n están próximos al 0. Pero, ¿qué significa próximos al 0? O sea, muy cerca de 0. Pero, ¿qué significa muy cerca de 0? O sea, si acá está el 0, acá es 1 y acá menos 1, entonces, el x y el n tienen que estar en esa parte. Por la izquierda es 0 o por la derecha es 0, pero no alejado de 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Tienen que estar en ese intervalo. ¿De acuerdo? En un radio no mayor a 1. Tanto el x como el n. Entonces, se llama la aproximación lineal. Con ese recurso, esto lo sacamos rapidísimo. Ese límite a que es igual. Raíz cúbica de 1 más x es 1 más x a la 1 tercio menos 1. Entre 1 menos x a la 1 quinto menos 1. Y x tiende a 0. Entonces, esto se parece a él. ¿Ve? Con más. Para usar esto, tanto el x como el n deben estar cerca de 0. Él es x. Cerca de 0, sí, porque x tiende a 0. Estamos tomando límite. Y 1 tercio es 0,333, que también está cerca de 0. Es menos que 1. Está en el radio. Y también está. X está cerca de 0. Y 1 quinto 0,2. También está cerca de 0. Entonces, usamos la aproximación lineal. Esto sería el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Por la aproximación lineal, esto sería 1. Si dice más, más el producto. x tercios menos 1. Entonces, nos queda este producto que es menos x quintos. 1 menos. Menos producto x quintos. Menos 1 de acá. Simplificamos los 1. Simplificamos los 1. Este entre este, x se elimina. Quedaría por extremos medios menos 5 tercios. El límite de una constante es la misma constante. Como es menos 5 tercios, su límite sigue siendo menos 5 tercios. Y ese sería el límite de esta función. Entonces, el cálculo se hace más fácil usando la aproximación lineal. Siempre y cuando la función sea de este modelo. 1 siempre, no puede ser otro número. 1, el signo puede ser más menos. La fórmula que está acá puede ser x, x cuadrado, x medios. El asunto es que esté cerca de 0. Así también como el n. Cerca de 0. Elan es un gran producto. Este es un gran producto. Notos a un poco deørre-deopor.